¡Colombia! 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 El dindón de las guitarras, el dum-dum de los tambores Nos hace cantar alegres a todos los pescadores Al volver, al volver Para mí no hay alegría, yo canto más bien de pena Que no me trate la tierra, quiero continuar mi vida En el mar, en el mar Ella me juró ser buena, que nunca me dejaría Y apenas pudo se fue, ahí se fue Era en canto de sirena, apenas pudo se fue Por eso prefiero el mar, el mar antes que la tierra Que ahí nada bueno queda, quiero vivir en el mar Eran canto de sirena, quiero vivir en el mar El dindón de las guitarras, quiero vivir en el mar Con el dundón de los tambores, quiero vivir en el mar Por eso yo prefiero el mar Quiero vivir en el mar Vaya el cobaye Y el barón Quiero vivir en el mar Quiero vivir en el mar Quiero vivir en el mar Quiero vivir en el mar